Logramos llegar al contenido 3.2, la suma de fracciones propias, cuyo resultado es un número mixto. Bienvenidos nuevamente estudiantes, vamos a trabajar, vamos a continuar con estos casos. Recuerda que estamos actualizando el libro de trabajo, así que acompáñenos, ya que el libro de texto pues se ha grabado anteriormente. Hoy vamos con los libros de trabajo. Al finalizar la fiesta de Miguel, sobraron dos recipientes con horchata, uno con dos séptimos litros y el otro con tres séptimos litros. ¿Cuánta horchata sobró en total? Lo que vamos a hacer es sumar las dos fracciones, dos séptimos más tres séptimos. Dos séptimos más tres séptimos, sumamos los numeradores, dos más tres, acá tengo indicado, y el denominador se mantiene que es siete. Dos más tres nos da cinco y el denominador es siete. Cinco séptimos, ese sería el resultado para la primera parte del recuerdo. Vamos con la segunda parte, dice, para hacer una blusa, Andrea necesita tres medias yardas de tela, y para hacer una falda, tres cuartos de yarda. ¿Para qué prenda necesita más tela? Vale, lo que vamos a hacer es comparar. Mira, tengo tres medias yardas de tela para hacer una blusa, y para la falda, tres cuartos. Entonces, ¿quién de ambos es mayor? Ah, es mayor tres medios. ¿Por qué? Porque si tú comparas los numeradores, son iguales, y el denominador, el que tenga menor denominador, será mayor, ¿verdad? Entonces, por eso, decimos que, ¿para qué prenda necesitamos más tela? Para hacer una blusa, ya que tres medios es mayor que tres cuartos. Al sumar fracciones propias homogéneas, se puede obtener como resultado una fracción propia o una fracción impropia. Si el resultado es una fracción impropia, se puede convertir en un número mixto. Ahí lo tenemos, entonces, para dar inicio al contenido. Fíjate bien, si el resultado es una fracción impropia, se puede convertir en un número mixto. Bueno, vamos entonces. Dice, el número uno encuentra la fracción impropia o el número mixto que se obtiene de la suma representada. Acá tenemos dos litros, y este litro se ha dividido en dos, cuatro, en seis partes iguales. Dos de ellas están sombreadas, y acá, cinco de ellas. Entonces, sería la suma de dos sextos más cinco sextos. Dos, le sumamos cinco, y el denominador se mantiene. Dos más cinco me da siete, y el denominador es seis. Siete sextos. Nos dio una fracción impropia. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir siete entre seis. Si tú divides siete entre seis, es uno. Te queda como residuo uno. Al dividir siete entre seis, es uno. Y tu residuo sería uno. Entonces, siete sextos es igual a un entero, ¿ya? Luego el residuo sería el numerador uno, y el denominador es el mismo, ¿verdad? Que es seis. Un entero, un sexto. Ahí está, para que te orientes, ya que al dividir siete entre seis, es uno, y el residuo te queda como uno. Lo mismo vamos a hacer con este. Fíjate bien, la recta numérica, cada una se ha dividido, cada parte se ha dividido en un séptimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete partes iguales. Entonces, de aquí para acá hay cinco séptimos. Y de aquí para acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis séptimos. Entonces, sumamos cinco séptimos más seis séptimos. Cinco le sumamos seis. ¿Estamos? Cinco más seis. Y el denominador es siete. Cinco más seis es once. Y once séptimos. Lo dividimos. Once entre siete es igual a uno. Uno por siete es siete. ¿Verdad? Para once, cuatro. Cuatro es el residuo. Entonces, once séptimos es igual a un entero, cuatro séptimos. Ahí está. El denominador se mantiene. Literal C. Tenemos dos metros acá. Divididos en cuántas partes iguales. Dos, cuatro, seis, ocho, en nueve partes iguales. Cuatro novenos. ¿Ya? Más siete novenos. Entonces, sumamos cuatro más siete. Y el denominador es el mismo. Cuatro más siete es once. Y el denominador es nueve. Once novenos. Al dividir once entre nueve, me queda uno. Una por nueve, nueve. Para once, dos. Es el residuo. Entonces, once novenos es igual a un entero, dos novenos. Ahí lo tenemos. Acá está el resultado. Lo mismo vamos a hacer con esta. Dice, efectúa las sumas y coloca la respuesta como fracción impropia o número mixto en la página de la derecha. Acá, en este espacio de abajo, voy a realizar las sumas, tal como hicimos en este caso. Cinco novenos más ocho novenos. Esto es igual a cinco más ocho entre nueve. Y cinco más ocho me da trece entre nueve. Divido trece entre nueve. Trece entre nueve es uno. Entonces, uno por nueve es nueve. Para trece, faltan cuatro. Es el residuo. ¿Ya? Entonces, trece novenos es igual a un entero. En este caso, un entero que el residuo es cuatro. Aquí está. Y el denominador es nueve. Un entero, cuatro novenos sería el resultado. Vamos a literal B. Siete onceavos más cinco onceavos. Sumamos. Siete más cinco. ¿Verdad? Siete más cinco nos da doce. Y el denominador siempre se mantiene once. Dividimos doce entre once a uno. Uno por once es once. Para doce es uno, que es el residuo. Entonces, doce onceavos es igual a un entero. Un, ahí está, onceavo. Ahí lo tenemos. Un entero, un onceavo sería esta parte donde vamos a colocar la respuesta. Vamos con el siguiente. Siete novenos más siete novenos. Sumo siete más siete, me va a dar catorce. Y el nueve se mantiene. Catorce novenos. Y catorce entre nueve es uno. Uno por nueve, nueve. Para catorce, cinco. Que sería el residuo. Entonces, catorce entre nueve es igual a un entero, cinco novenos. Y colocamos la respuesta acá. Ahí está. Ahí está la orientación para estos ejercicios. Continuamos porque hay más casos. Entonces, vamos con el otro. Cinco séptimos más tres séptimos. Sumamos. Cinco más tres es ocho. Y el denominador es siete. Ocho séptimos. Luego, ocho entre siete es uno. Una por siete es siete. Para ocho es uno, que es el residuo. Entonces, ocho séptimos es igual a un entero, un séptimo. Este sería el resultado. Y acá hay que colocarlo. Mira. Vamos al siguiente. Dos quintos más cuatro quintos. Vamos a sumar dos más cuatro, que es seis. Y el denominador es cinco. Seis quintos. Ahora divido seis entre cinco. Seis entre cinco es uno. Uno por cinco es cinco para seis uno. Entonces, el residuo es uno. Decimos entonces que seis quintos es igual a un entero, un quinto. Esta respuesta la vamos a colocar acá. ¿Ya? Vale. Y por último, acá sería siete onceavos más nueve onceavos, que sería siete más nueve, dieciséis. Dieciséis onceavos. Divido dieciséis entre once, que sería uno. Uno por once es once. Para dieciséis me faltan cinco. O el residuo es cinco. Entonces, dieciséis onceavos es igual a un entero, cinco onceavos. Y ya habíamos colocado el resultado con anterioridad. Ahí lo tenemos para que te orientes y puedas resolverlo. Ahora, vamos a la última parte. Dice, Juan recorre nueve once kilómetros en la mañana y ocho onceavos kilómetros en la tarde. ¿Qué número mixto representa la distancia total que recorre diariamente? Bueno, como son fracciones homogéneas, sumamos los numeradores. Nueve onceavos más ocho onceavos es igual a nueve más ocho sobre once. Nueve más ocho es diecisiete y el denominador es once. Diecisiete onceavos. Diecisiete lo divido entre once, sería uno. Uno por once es once. Para diecisiete, seis. Entonces, ese es el residuo. Y decimos que diecisiete onceavos es igual a un entero, seis onceavos kilómetros. Aquí te dejo la respuesta. Bueno, chicos, gracias nuevamente. Seguimos en el canal de Prof. Justo.